Bueno, la novena de béisbol de Puerto Rico busca su clasificación para las semifinales del torneo panamericano cuando se enfrente hoy a Canadá. Ayer dejaron sobre el terreno a los colombianos. En la novena entrada, Colombia estaba ganando 7 a 6, pero en la parte baja, Anthony García batió un honrón de dos carreras, dándole la victoria a Puerto Rico, 8 carreras por 7. Mientras en el tenis, Puerto Rico busca el bronce en el partido de hoy de Mónica Puig frente a la norteamericana Lauren Davis, que está sembrada número 1 del torneo. Este partido se anticipaba que sería el de la medalla de oro, ya que las dos jugadoras son las sembradas en la primera y segunda posición por su ranking mundial. La derrota de Puig frente a la mexicana Victoria Rodríguez la dejó fuera de la lucha por el oro. La ganadora de hoy será la medallista de bronce del tenis panamericano. La norteamericana está rankeada a 75 en el mundo, mientras que Mónica es la 88. Y otros que buscan hoy colocarse en la lucha por las medallas son los veleristas Enrique Quique Figueroa y Francesca Valdés, que junto al binomio de Raúl Ríos y Fernando Monyor lograron ayer primeras posiciones en sus regatas, colocándose en las primeras posiciones de las competencias. Con tres regatas que hay en el calendario durante la jornada de hoy, es definitorio para ambas parejas puertorriqueñas. También buscan su pase a cuartos de finales en el voleibol. La dupla de Rafa Rodríguez y Eric Haddock en el juego de hoy, cuando se midan, debo decir, a Chile en el voleibol de playa. Y si eres amante...